Y vamos con el sorteo entonces de esa cocina que se va a remodelar gracias a Los Herreros y Las Tres Gracias. En este momento nos acompañan, empiece por las mujeres, Natali Gómez, representante de Los Herreros, y además Jorge Ramírez, él es arquitecto de Cerámica Italia, y vienen a darnos esta buena noticia a uno de los televidentes de Las Tres Gracias, que va a estrenar Cocina Gracias a Los Herreros. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias. Muy contentos, porque es que este es otro de esos matrimonios ricos, ¿sí o no? Entonces creo que nos ha ido muy bien en este matrimonio de Los Herreros y Las Tres Gracias. Sí, y Cerámica Italia también. Es un matrimonio de tres, pero vamos bien. Ya somos tres. Es un trío, pero no es un trío moderno. Cuéntenos cómo ha sido de pronto esa relación de los televidentes, que han ido hasta Los Herreros a cotizar la cocina, la acogida que ha tenido este evento. Muy buena. De hecho, tuvimos más presencia este mes. Se triplicó la cantidad de las personas que estamos participando. Queremos aclarar y queremos especificar muy bien que la rifa hoy es una cocina. O sea, la cocina es un tema algo complejo porque es de unas medidas específicas. Entonces no sé si con ayuda de ustedes miramos y que el cliente que gane, porque obviamente no sé si podemos llamarlo o no en vivo, pero como que sí cumpla con las condiciones que se requieren. Y si no, porque nos tocaría entonces volver a hacer la rifa. ¿Qué condiciones debe cumplir? Las condiciones son que debe la cocina de medir dos metros lineales. Eso es como el único inconveniente como que hay. El inconveniente no es como la... Sí, porque es que ya está la cocina. Es una medida estándar. La cocina está ahí. De hecho, los clientes que estuvieron en la sala escogiendo todos los ambientes tuvieron la oportunidad de conocer la cocina porque estaba ya exhibida para que los clientes la conocieran. No es la cocina que trabajamos con Virginia. Es otra que estaba ya en la parte de abajo. Pero los clientes que han ido a cotizar lo saben perfectamente y llenaron la boleta cumpliendo esas condiciones. En la parte de atrás igual están como las condiciones que se tiene la cocina. Y todas las dinámicas de ustedes... ¡Qué bicha! Cerámica Italia y los materiales de los herreros quiere darle el impulso a todo este punto nuevo que se está haciendo para la remodelación de toda la casa. No solamente baños, sino también de zonas diferentes. Y sabes que Luchi, me encanta porque Cerámica Italia estaba rifando un Fiat 500. Son cuatro carros Fiat. Ahorita el 12 de octubre rifamos el otro y los dos últimos el 12 de diciembre. Imagínese, nueva cocina remodelada, casa renovada y estrenando carros. Estrenando carros. Pues qué más quieres, sí o no. Bueno, y ahorita, porque ya vamos a hacer el sorteo, vamos a darle un poquito de suspenso. Porque vamos con la cocina y seguimos con más renovaciones. ¿Cuál es la que sigue? Seguimos con baño. Bueno, octubre, noviembre es baño y en diciembre es el piso de la casa. De la casa. ¿Sí? Sí, de la casa. Entonces, baño. ¡Ay, qué bicha! Baño, te digo que es uno de esos ambientes también importantísimos en la casa, que hoy en día son como los espacios también de confort. ¿Verdad? Hay mucha gente que no le gusta la bañera, entonces que quiere solamente la ducha. Es que se vuelve una cosa compleja. Sí, pero el espacio, precisamente eso es lo que estamos haciendo. Construye tus emociones, que es la campaña que estamos haciendo con Materiales Los Herreros y Ceramica Italia. Es eso mismo, que los espacios sean las emociones que queremos llevar, la tranquilidad, comodidad. No solamente un espacio ahí de la casa y ya, que sea mucho más confort. Bien, aquí están. ¡Tara, tara! Entonces, pueden ustedes ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Venga, metemos esto. A la jura. ¿Te parece? Sí. Y que nuestro córdino, o sea, es que él es la estrella. No, ahí muestras en la cédula. ¿Y cómo dicen ustedes? Pues al azar, no sé, así. Sí, a la nea. A la nea, a la vera, a la vera suerte. A la vera suerte. Sí, también. No. Listo, entonces. ¿Para arriba? ¿Quién lo va a coger? No, lo tiramos Marcia y yo. Listo. A ver, por ti. Lo tiramos Marcia y yo y tú lo coges sin mirar. Una. Una, dos y tres. Uy, uy. Aquí está, ganadora Janet Milena Vargas. Número de cédula 43 millones 708 602. Ella escogió un ambiente blanco y negro, diseño, en fin, aquí está. Y pues vamos a llamarla. Si quieren por interno, ustedes se comunican con ella y nos cuentan a ver para poder rectificar si fuera necesario. Listo, muchas gracias. ¿En nombre de la ganadora, Natalie? Janet Milena Vargas. A Janet, pues muchísimas felicitaciones. Y en este momento tenemos que agradecerle, obviamente, a Almacén Los Herreros. Ya saben, la próxima remodelación, entonces, podrá ser su año. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acercarse a Almacén Los Herreros, que queda sobre toda la avenida El Ferrocarril, entre Colombia y Ayacucho. Hacer la cotización, simplemente poner los datos en esta boleta. No necesita hacer absolutamente nada más, no dar plata, nada que le indique mucho trabajo. Y ya empieza a participar por esta remodelación de un baño, gracias a Almacén Los Herreros y a las tres gracias. Materiales Los Herreros, ya saben, entonces, sobre toda la avenida El Ferrocarril, entre Colombia y Ayacucho, van y cotizan. Volvemos en ese momento.